¿Qué es la Dirección General de Contabilidad Pública? 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 Yo voy a repetir que todas las empresas operativas no financieras tienen que aplicar las NIF. En el segundo punto, en relación a elaborar los análisis de saldo de cuentas que permitan determinar su estado, composición, presentación y la realización de las acciones inmediatas, es relevante también que se hagan los esfuerzos para que los saldos de las cuentas estén soportados con la documentación correspondiente. De esta manera, lo que se busca es que la información cumpla las características cualitativas que establece obviamente las normas internacionales, como por ejemplo el tema de representación fiel, el tema de relevancia, el tema de comprensibilidad. No es importantísimo que se tengan que hacer estos esfuerzos y sobre todo esto les va a permitir identificar aquellos o aquellas transacciones en las cuales no tienen la documentación correspondiente y esto les ayudaría definitivamente a poder subsanar esta información y también obviamente con miras a los procesos de auditoría financiera a los cuales ustedes están sujetos de forma anual. Bueno, efectuar las conciliaciones entre los saldos de cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de ingresos y gastos con sus respectivos detalles operativos. Como ustedes saben, la preparación, la tarea de preparar la información financiera no solamente es un trabajo del área de contabilidad, es importante que se identifique cuáles son las áreas que están relacionadas con la generación de información financiera. Y o presupuestario con el fin de empezar a articular con dichas áreas y contar con la información correspondiente justamente para el proceso de preparar esa información financiera. Y obviamente una tarea importante y que obedece incluso a controles que ustedes tienen que establecer lo que se llaman controles claves en la generación de información financiera y presupuestaria es justamente la actividad de las conciliaciones que se tienen que realizar para identificar si existen diferencias y de presentarse, efectuar los ajustes correspondientes o las correcciones. Calcular las estimaciones contables es una acción preliminar también relevante que se tiene que cumplir para la preparación de la información financiera. Como ustedes saben, una parte relevante para la preparación de los estados financieros es justamente la realización de estimaciones contables. Dado que las estimaciones contables se basan en incertidumbre, estas tienen que considerar la última información o la información reciente más disponible con que cuenta la empresa con fines de asegurar justamente la fiabilidad de dichas estimaciones. Aquí nos estamos refiriendo a estimaciones, estamos refiriendo a las diferentes cuentas relacionadas, por ejemplo, de corrección valorativa en el activo, estamos hablando de deterioro de cuentas por cobrar, deterioro de inventarios, inversiones, depreciaciones, amortizaciones, provisiones en la parte del pasivo, los temas relacionados al NIF 16, el tema del diferido, el impuesto a la renta. Correcto. Así que es bien relevante que se vayan revisando estas estimaciones durante el año para que se puedan ir justamente actualizando esta información y que estas sean o reflejen la información más disponible con que cuenta la entidad o la empresa. Otro punto relevante también es asegurar que hayan implementado las recomendaciones a las deficiencias significativas expuestas en el dictamen de auditoría financiera. Es decir, es una responsabilidad bien, bien importante que tiene que involucrar incluso a la alta gerencia. Un reto importante desde el punto de vista del contador es que tiene que involucrar necesariamente a la alta gerencia y hacerle entender que la responsabilidad frente al proceso de rendición de cuentas es el titular de la entidad frente al ente rector. Entonces, en este sentido, es importante que la alta gerencia se involucre para asegurar y monitorear que se han implementado, se vienen implementando, se vienen realizando las correcciones en relación a lo que identifica un auditor en la auditoría financiera del año precedente. Correcto. Ahí también comentarles que desde la dirección de empresas públicas venimos haciendo esfuerzos de manera focalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo reuniones con las diferentes áreas contables, las gerencias financieras, incluso involucramos a la gerencia general justamente para que asegure el compromiso, y los esfuerzos y los esfuerzos y los recursos que se requieren para subsanar estas recomendaciones a estas deficiencias significativas. Y obviamente es importante que se entienda el por qué. Cuando se realiza una actividad, siempre tiene que entenderse el por qué se realiza esa actividad. En ese sentido, como ustedes saben, la información que ustedes nos envían a nosotros como dirección de empresas públicas y que finalmente entra un proceso de integración y consolidación, es con fines de elaborar el tomo de la cuenta general de la República de nuestro país. En este sentido, todas las deficiencias significativas que se identifican en cada una de las empresas impacta sí o sí en la opinión que emite el auditor todos los años. Me refiero al auditor principal, que en este caso es la Contraloría General de la República, cuando expresa una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y estados presupuestarios consolidados de la cuenta general de la República. Así que ahí es una tarea de todos, no solamente es un tema de que tiene que estar focalizado en la parte contable, al contrario, tiene que venir este impulso de la alta dirección y nosotros como dirección de empresas públicas estamos, ya le hemos venido haciendo, le estamos y seguiremos haciendo el monitoreo correspondiente, porque uno de los efectivos principales como dirección general de contabilidad y obviamente de empresas públicas, es asegurar la razonabilidad de los estados financieros y presupuestarios de la cuenta general de la República. También es otra acción preliminar relevante, es asegurar que la entidad que esté en proceso de auditoría responde en forma oportuna a los requerimientos de información. Y aquí, señores, es importante un llamado de atención. No es posible que hayan dictámenes de auditoría que debelen o que revelen deficiencias significativas en dichos dictámenes relacionados a limitaciones a la información porque no se les proporcionó la información. Entonces, ahí hay que tener bastante diligencia respecto a ello y recuerden que desde el punto de vista de la Contraloría, ellos pueden ejercer definitivamente acciones disciplinarias o acciones administrativas en relación a aquellos funcionarios que estén relacionados a la generación de información financiera y presupuestaria y no la proporcionen. En este sentido, no solamente me estoy refiriendo al tema del área contable, sino también a todas las áreas que están involucradas en el suministro de esta información, ya sea área de inversiones, ya sea área de patrimonio, ya sea área jurídica, logística, recursos humanos. Así que es importante tener en consideración esto. Lo que también es bien importante es que la alta gerencia se involucre en el proceso de auditoría financiera para asegurar justamente que la información fluya en los tiempos oportunos y evitar limitaciones en los dictámenes de auditoría. Recuerden que lo que impacta en su empresa impacta necesariamente en la cuenta general de la República. Esa tiene que ser la mirada que ustedes le tienen que dar a todo este proceso de rendición de cuentas. Otro tema importante también es conciliar la información presupuestaria antes de su remisión a la DGCP con cada formato remitido a la DGPP o al FONAFE según corresponda. Ese es importantísimo. Los estados presupuestarios que solicita la DGCP están basados en clasificadores presupuestales aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público. Por ello, las empresas en general deben asegurar que sus importes sean trasladados a través de taxonomías o clasificadores diferentes. ¿Correcto? Bien. Entonces, es relevante que estas acciones preliminares, que obviamente no son de carácter limitativo, sino que buscan llamar la atención definitivamente de acciones claves que se tienen que llevar en el proceso de preparación de la información financiera y presupuestaria con fines del proceso de rendición de cuentas. También es relevante comentarles que no esperemos el último, los últimos meses para empezar a realizar estas acciones. Porque recuerden que en todo el proceso, o mejor dicho, durante todo el año, se vienen realizando transacciones que tienen que ser reflejadas en los estados financieros. En ese sentido, se tienen que implementar controles claves que les permitan asegurarse que la información que se está presentando en los estados financieros de manera trimestral, semestral y obviamente anual, cumpla justamente las características cualitativas que establece obviamente el marco conceptual en relación a la preparación de información financiera. Así que es importante que se monitoreen esas actividades. Valga la redundancia, no esperemos al cierre del año para recién estar haciendo un cierre duro. O sea, me refiero a un cierre donde finalmente todo lo que debí reconocer en el año se tenga que reconocer en un periodo limitado. O sea, el proceso de generación de información financiera y presupuestaria tiene que ser oportuno. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera recurrente o a través de periodos intermedios, esta información financiera y presupuestaria tiene que estar actualizada. ¿Y para qué? Para dos temas importantísimos que ustedes tienen que comprender. Primero, que es para el proceso de rendición de cuentas. La primera tarea que tiene una empresa para preparar y presentar información presupuestaria y financiera es con fines de rendición de cuentas. Ese es un objetivo crítico y clave que se tiene que entender. Y lo otro es también para la toma de decisiones. Recuerden que la información financiera debería tener la suficiente información que permita a la alta gerencia tomar decisiones sobre esa información. Y en conjunto, eso hace que la información financiera y obviamente también presupuestaria se vuelva útil para dichos fines. En relación al punto 3, normativa para la preparación de la información financiera, aquí justamente le voy a comentar ciertas precisiones relevantes que es necesario que se expliquen. Por ejemplo, lo relacionado al tema del marco contable, ¿no? Y aquí es importante lo que se ha establecido en la directiva de cierre y de periodos intermedios aclarar, ¿no? Para las empresas operativas se ha establecido, ¿no? Como les comenté anteriormente, que apliquen las empresas públicas no financieras, apliquen NIF vigentes, ¿correcto? Normas internacionales de información financiera vigente. Es decir, si hoy en día alguien tiene cierta duda en que si tengo que aplicar principios de contabilidad generalmente o sectados o tengo que aplicar la NIF, la respuesta es contundente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que aplicar las normas internacionales de información financiera. No debería haber, señores, no debería haber ninguna empresa no financiera, me refiero a empresa pública no financiera, obviamente operativa, que no esté aplicando las normas internacionales de información financiera. Es importante que se haga esta precisión, ¿correcto? Y ahí no es simplemente que este año le cambien y digan, bueno, el año pasado le puse PSGA y este año le pongo NIF. No, porque eso va a ser observable. Lo que tienen que hacer aquellos que todavía, y me refiero en este caso, por ejemplo, específico, a ciertas empresas, en el caso de municipales, que todavía observamos que en los estados financieros están indicando que aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es importante que no es solamente cambiarle de nombre o de apellido a la declaración. Es relevante y entender que para irse al cumplimiento de las NIF vigentes se tiene que realizar un trabajo técnico donde empieza primero con un diagnóstico. En este diagnóstico se identifica las brechas entre los principios que vienen aplicando ahora y las normas internacionales de información financiera. Y mediante la aplicación de lo que establece NIF 1, recién pueden adoptar el marco de las NIF vigentes, ¿correcto? Si tienen alguna duda al respecto, alguna de las empresas que todavía viene haciendo esta declaración que están en PSGA, por favor, contáctenos para poderlos orientar en este sentido porque esta directiva o esta disposición no es opcional, señores. Es de cumplimiento obligatorio y en este sentido nos vamos a asegurar con cada una de las empresas que ya las tenemos identificadas, ¿no? Vamos a realizar reuniones, coordinaciones con la alta gerencia y con las áreas involucradas y definitivamente con el área contable para justamente asegurar que migren a este tema de las normas internacionales de información financiera. En el caso de las empresas públicas financieras, ¿no? Ahí, obviamente, deberían aplicar las normas legales y los principios de contabilidad autorizados por la SBS. Y en caso de existir situaciones no previstas de dichas normas o en dichas normas, ahí aplican de forma supletoria, ¿no? Las NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Correcto? Y una disposición importantísima que se ha puesto a partir de este, bueno, del cierre 2021 en adelante, es que las empresas no operativas, al no cumplir la hipótesis de negocio en marcha, como ustedes saben, hay dos hipótesis fundamentales para la preparación de la información financiera, que es hipótesis de negocio en marcha y el de vengado. En este caso, las empresas no operativas, al no cumplir con la hipótesis del negocio en marcha, deben aplicar políticas distintas a las que aplicaría una empresa operativa para medir qué cosa, sus activos y sus pasivos relacionados. ¿Correcto? Y cuando me refiero a la medición, ¿no? Desde el punto de vista técnico, nos estamos refiriendo a darle un valor al activo y al pasivo. ¿Correcto? En este sentido, es relevante que se entienda esta disposición para las empresas no operativas. En este sentido, nos ponemos a disposición, en el caso hayan ciertas dudas en particular, justamente en relación a esta nueva disposición. En relación a la información comparativa, ¿no? Los estados financieros de cierre, ¿con qué se comparan? ¿No? Se comparan con el periodo anterior que se informó, es decir, los estados financieros comparativos al periodo que se informa, corresponden a los presentados en dicho periodo, a menos que la DGCP establezca lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que para el cierre de 2021, ¿no? Lo que ya se presentó en el 2020, eso mismo tiene que ser comparativo para fines del proceso de rendición de cuentas del año 2021. Eso es lo que quiere decir esta disposición específica. En el caso de los estados financieros de periodos intermedios, el estado de situación financiera o más conocido como el F1, se compara con el cierre del año inmediato anterior, ¿correcto? Es decir, si yo estoy presentando el 31 de marzo, ¿no? El primer trimestre tendría que compararlo con el 31 de diciembre de 2020, ¿correcto? O perdón, 2021, en el caso que presente al 31 de marzo de 2022, tendría que compararlo, en el caso del estado de situación financiera, con el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, en el caso del estado de resultados integrales, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, se compara con el mismo periodo transcurrido del periodo inmediato anterior. Por ejemplo, si estoy comparando el estado de resultados integrales al primer cuárter, en este caso, el 31 de marzo de 2022, tendría que compararlo con el primer cuárter del año anterior, es decir, el primero, el 31 de marzo del año 2021, ¿correcto? Y esto obviamente se debe a lo que establece también las normas internacionales o la NIC relacionada, ¿no? De información de periodos intermedios. En relación a la adecuada presentación de los estados financieros, para las empresas públicas, en lo que respecta al estado de flujo efectivo, lo tienen que hacer mediante el método directo, ¿no? Empresas públicas financieras, valga la precisión, mediante el método directo, y en lo que corresponde al Banco Central de Reserva, empresas públicas no financieras y otras formas organizativas, lo deberían y lo deben hacer mediante el método directo. Esto es una disposición específica para lo que respecta al estado de flujo de efectivo, ¿no? Y es importante también precisar que los fondos sujetos a restricción tienen que ser presentados en el rubro otros activos, ¿no? Justamente por su naturaleza. En relación a las estimaciones contables, ahí justamente en las acciones preliminares les comentaba que es relevante que se revisen de manera periódica esta información. Ahí, por ejemplo, hemos listado una serie de estimaciones, obviamente no es limitativo, relacionado al tema del deterioro de cuentas por cobrar, el deterioro de inventarios, el deterioro de inversiones, el deterioro de activos de larga duración, el tema del cálculo actuarial, muchas empresas tienen temas relacionados a cálculos actuariales, los pasivos por derecho en uso que vienen por la NIF 16, y otras estimaciones, por ejemplo, relacionadas al tema del impuesto a la renta, al tema del impuesto a la renta diferido, ¿no? Es importante considerar ese tema. También es relevante comentar, por ejemplo, en el tema del deterioro de cuentas por cobrar, a todas aquellas que aplican las NIF vigentes, ahí ustedes saben que ya no está vigente el modelo de pérdidas incurridas. Muy por el contrario, se trabaja mediante la NIF 9, ¿no? O se trata esto mediante la NIF 9, que es el modelo de pérdidas esperadas, ¿correcto? Por lo tanto, como les explicaba anteriormente, aquellos que todavía vienen haciendo una declaración de que están aplicando los principios de contabilidad, no vaya a ser que este año, simplemente para cumplir con lo que establece el ente rector, le cambien de nombre y digan, ah, estoy cumpliendo con la NIF. Porque en el fondo, ¿no?, estarían más bien contraviniendo la NIF al no haber realizado un análisis de brechas y al no haber realizado los ajustes correspondientes que ameritan para poder hacer una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. ¿Correcto? Y siempre, en esencia, ustedes pregúntense, ¿no? Oye, ¿qué significa, desde el punto de vista técnico, los principios de contabilidad generalmente aceptados? O sea, ¿por qué todavía algunas empresas vienen haciendo esta declaración? ¿Qué comprenden? Recuerden que los PSGA comprenden la NIF y la NIF. Lo que sucede es que no se ha hecho la adopción a través de la NIF 1. Y, obviamente, se han quedado en el tiempo todavía aplicando cierta normativa tributaria en los estados financieros cuando sabemos que esto debe ser separado. ¿En qué sentido? En que el tratamiento financiero cumple ese objetivo y el tratamiento tributario debe ser expuesto a través incluso del impuesto a la renta diferido. ¿Correcto? Pero es relevante que se haga esta precisión porque aquí sí hay varios retos relevantes que estas empresas que todavía vienen declarando que están aplicando los PSGA tienen ahora, ¿no? De manera enfática, se lo digo, tienen ahora que ir al cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. ¿Correcto? Un tema también relevante que se tiene que evaluar en cumplimiento de la NIC 36 es si existen indicios de deterioro. Pero no me estoy refiriendo al deterioro, pues, al deterioro de las cuentas de corrección valorativa como deterioro de inventario, deterioro de inversión. No, me estoy refiriendo a los activos de larga duración bajo el enfoque de la NIC 36, la cual establece que cuando el importe contable está por encima del importe recuperable, ¿no? A través de la conformación de una unidad generadora efectivo o de unidad generadora de efectivo, es necesario constituir deterioro justamente de valor. ¿Correcto? Entonces, esta norma es bien financiera, ¿correcto? Y existen bastantes, digamos, debilidades técnicas para entenderla. Por eso es relevante que se logre lograr un alto conocimiento del cumplimiento de las NIC y las NIC justamente para estar preparados a estas situaciones que nos expone la diversa normativa en este marco contable, ¿no? El tema de los cálculos actuales, el tema de las contingencias, aquí recuerden que está, por ejemplo, vigente la NIC 37 relacionada a las provisiones cuando es probable, posible, remoto, ¿no? Ahí también es importante revisar la norma en qué situaciones se debe constituir una provisión. Recuerden que una provisión desde el punto de vista técnico constituye un pasivo, pero es un pasivo que tiene incertidumbre, así lo define la norma, ¿no? Y es importante también que se revise ello para asegurarse que situaciones o contingencias que deberían estar provisionadas lo estén y no vaya a ser que se estén subvaluando estas provisiones o estos pasivos que tienen incertidumbre justamente por el desconocimiento, ¿correcto? El tema del pasivo por derecho en uso, como ustedes saben, las normas ahora han cambiado y ya no le ponen énfasis a la propiedad, sino le ponen énfasis al control. Recuerden que uno de los requisitos técnicos para que se reconozca un activo es el control, ¿no? Ahora ya no es que yo por ser dueño del activo, yo lo tengo que registrar. Tú puedes ser dueño del activo legalmente, pero si tú no controlas ese activo, desde el punto de vista técnico, no debes reconocer ese activo. Entonces, son requisitos técnicos importantísimos que establece justamente las normas internacionales de información financiera en relación al reconocimiento de activos. Y en este caso, el pasivo por derecho en uso que está asociado a un activo por derecho en uso, justamente es en cumplimiento de la NIF 16, donde le ponen mucho énfasis aquí al derecho de uso. Es decir, ¿qué sucede si una empresa, por ejemplo, tiene contrato de arrendamiento? Si estos contratos de arrendamiento, según lo que prescribe la NIF 16, superan los 12 meses y son por importes relevantes, esos contratos, ¿no?, en el tiempo, tienen que ser registrados como activo, no como gasto, tienen que ser registrados como activo en derecho de uso y obviamente por contrapartida o por partida doble se reconoce su pasivo por derecho de uso, ¿correcto? Entonces, es relevante que se revise la normativa para determinar si existen situaciones que, como vienen ahora dándose, no están cumpliendo justamente la normativa internacional vigente, ¿correcto? Más aún que ahora la Dirección General de Contabilidad Pública ya ha precisado, ¿no?, que todas las empresas operativas no financieras sin restricción tienen y deben aplicar las normas internacionales de información financiera. En lo que respecta a las notas, aquí sí es importante comentarles que ustedes saben que una de las características cualitativas que establece justamente el marco NIF es la comprensibilidad, o sea, que la información sea comprensible. ¿Esto qué quiere decir? Justamente a través de las notas a los estados financieros. No basta con poner un número y explicar, bueno, incrementó, ta, 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 y algo tan básico. No, porque recuerden que el valor agregado y el fundamento justamente de aplicar NIF es las revelaciones que se hacen a través de las notas. Y justamente estas notas a nosotros nos permite entender cómo es que una determinada cuenta significativa dentro de un rubro ha variado y esta explicación incluso llevarla para fines del tomo de la cuenta general. Entonces, cuando ustedes estén en proceso de preparación de la información financiera, es relevante que se entienda que esa información va a subir a un proceso de integración y consolidación. Por eso, las notas tienen que ser redactadas de una forma, de manera entendible, que tenga toda la información que se requiere para asegurar justamente la comprensibilidad de la información financiera y también de la información, bueno, en este caso estamos hablando de un estado financiero, pero también valga la aclaración de la parte presupuestaria. En lo que respecta a los fideicomisos, las empresas reconocen, miden y presentan y revelan como activos aquellos recursos que forman parte de un patrimonio fideicomitivo en el que actúen en condición de fideicomitentes y sobre los cuales ejercen control. Debe remitir en forma obligatoria al cierre de cada ejercicio fiscal información detallada de los activos que tengan la modalidad de fideicomiso. Es importante hacer énfasis a que las empresas que tengan fideicomisos revelen de forma clara los fideicomisos que mantienen a la fecha en sus notas a los estados financieros, me refiero a lo que impacta tanto en activos, pasivos, ingresos y gastos. En lo que respecta por el tema de registro de inversiones, las empresas que tienen inversiones en una asociada con participación accionaria mayoritaria o las que tienen influencia significativa registran dichas inversiones aplicando el método de participación patrimonial. Por lo tanto, es importante que tengan la información disponible para que puedan efectuar justamente la actualización del registro de sus inversiones todos los años. O sea, me refiero al patrimonio de la empresa donde tienen las inversiones, porque el método que está permitido en este caso aquí en Perú es el BPP, el método de participación patrimonial o el valor de participación patrimonial. En lo que respecta a la conciliación de inversiones y patrimonio, se deberán verificar que el número de acciones, valor nominal por acción, valor total y porcentaje de participación en el capital de la empresa son los mismos que se registran con inversiones en el libro de matrícula de acciones. ¿Ok? Es importante también explicar estas situaciones para que tengan en cuenta justamente en el proceso de información de cierre y también de periodos intermedios. En lo que respecta al tema de las operaciones recíprocas, ahí en la directiva que se ha emitido, se ha dispuesto que las entidades están obligadas, ¿no?, a conciliar todas las operaciones que mantengan, ¿no?, con excepción de las transacciones con menores iguales a 10% de la UIT vigente. Se reportan las operaciones recíprocas hasta el 28 de febrero del año siguiente al que se informa, ¿no? Cuando nos referimos al 28 de febrero, es para el registro en el módulo de información financiera presupuestal. Me refiero al OA3, al OA3A, al OA3B. Y como recomendación, a fin de poder llegar a una correcta conciliación, es necesario tener en cuenta los documentos fuentes que soportan, obviamente, dicho saldo, ¿no? En lo que respecta al uso de formatos, ¿no?, las otras formas organizativas no financieras presentan información financiera en los formatos F1, F2, F3 y F4 establecido para las empresas no financieras. El Banco Central de Reserva del Perú adecua su información contable a los formatos antes mencionados, ¿no?, obviamente, con fines de el proceso de rendición de cuentas. La información de periodos intermedios, según la NIC 34, deben utilizar las mismas políticas contables que aplican en los estados financieros anuales. Esto es justamente para asegurar, obviamente, la comparabilidad de la información y asegurar, obviamente, la representación fiel de la misma. Aquí, por ejemplo, les traigo un modelo de nota que se ha incluido en el instructivo en el anexo 4, que forma parte del instructivo, guía para elaborar las notas a los estados financieros y presupuestarios. Aquí, por ejemplo, pueden ver un ejemplo rápidamente de un modelo de nota de cuáles son las explicaciones, incluso de un umbral que se ha tomado como referencia para poder explicar las variaciones de un periodo a otro. ¿Correcto? Así que los invitamos a revisar este modelo de guía de notas para que ustedes puedan hacer una adecuada revelación o una adecuada explicación de sus notas ya en este cierre 2021 que se encuentra vigente o en proceso, mejor dicho. En el punto 4 de la agenda está relacionada a la normativa para la preparación de la información presupuestaria. Ahí obviamente están exceptuados de estos estados presupuestarios las empresas en proceso de liquidación y en situación de no operativas, empresas matrices, la comisión ad hoc, me refiero al tema del FONAVI, y el fondo revolvente administrado por el banco de materiales en liquidación. La aprobación del presupuesto, como ustedes saben, se realiza mediante dispositivos legales, ¿no?, a propuesta de la DGPP para las entidades bajo su ámbito, ¿correcto? Para las otras formas organizativas que no tengan ámbito regulatorio, aprueban su presupuesto mediante los acuerdos de directorio, acuerdo de consejo directivo o resolución. Todas estas disposiciones se han establecido en la directiva de cierre y de periodos intermedios que estamos comentando, ¿no? El marco legal del presupuesto comprende, obviamente, el presupuesto inicial de apertura, ¿no?, los créditos suplementarios y es importante que todas las modificaciones que se dan durante un año, me refiero a los créditos, reducciones, anulaciones, créditos internos, deben estar debidamente sustentados con los dispositivos legales y con los acuerdos de directorio según corresponden, ¿correcto? El saldo de balance, ¿no?, se tiene que hacer una conciliación entre el resultado de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año fiscal anterior, ¿correcto? y justamente asegurarse que ese saldo, o sea, me refiero a lo que resulte del año, por ejemplo, 2020, haya sido justamente registrado en el EP1, en el estado de ejecución presupuestaria del año siguiente. Este tema es muy, muy relevante, ¿no? En el formato AC2, formato de conciliación de saldo de balance, es un formato que se pide desde el año 2019 y esto, obviamente, obedece a una recomendación que emitió la Contralogía General donde se requiere que se demuestre a través de una conciliación cuánto es el importe del resultado de ejecución presupuestaria por cada fuente del año anterior. En este caso, el periodo 2020 que ha sido incorporado como saldo de balance en la ejecución del periodo 2021, ¿no? Si hubiera diferencias, se tiene que realizar una explicación de todas formas. En lo que respecta a los estados presupuestarios y notas, ¿no? Los estados presupuestarios se presentan en los formatos establecidos por la DGCP, teniendo en cuenta los clasificadores económicos, las notas son elaboradas y presentadas de acuerdo al anexo 4 que forma parte del instructivo, ¿correcto? Es importante, por favor, que revisen, ahí también se ha incluido un modelo de notas para que ustedes justamente se puedan guiar al momento de preparar dicha información. en lo que respecta a la presentación del impuesto a la renta y el pago de dividendos, es importante que esto se tiene que incluir tanto en el formato PP2 como en el EP1, ¿correcto? El pago del impuesto a la renta, ¿no? se registra o se presenta en el clasificador 2.6 otros gastos y lo que respecta al pago de dividendos en el 2.7 adquisición de activos financieros. En lo que respecta al punto de transferencias financieras, son registradas en el módulo, inicialmente se registra en el módulo de información financiera y presupuestal identificando, ojo, el pliego, la unidad ejecutora, la clase de ingreso genérica de gasto de acuerdo a la siguiente estructura, ¿no? El PIA, las modificaciones, ejecución de ingresos y gastos. Y obviamente hay que hacer la exacta de conciliación en el CISTRAM, ¿correcto? Es importante también que se tenga en consideración esta situación. En lo que respecta al presupuesto de inversión y metas físicas, las entidades presentan o deben presentar el análisis y comentarios teniendo en cuenta el presupuesto de inversión programado y ejecutado por cada proyecto comparándolo con el avance de metas físicas, ¿no? Durante el ejercicio fiscal que se informa. Las entidades que no cuenten, esto es importante la precisión, ojo, las entidades que no cuenten con presupuesto para proyecto de inversión y muestren gasto de capital en la genérica 2.6, en el PP2 y en el PP1 presentan el anexo PI1, equivalencia en la genérica 2.6, adquisición de activos no financieros del PP2 y gasto del PP1 con el PI1 presupuesto de inversión, ¿correcto? Es importante, por favor, que tengan estas consideraciones. Toda esta información, como les vuelvo a repetir, está debidamente expuesta en la directiva, tanto, bueno, es una sola directiva en realidad del cierre y de periodos intermedios. Los formatos a registrar y conciliar para lo que concierne al proyecto de inversión, el PI1, marco legal y ejecución del presupuesto de inversión pública, el anexo PI1, equivalencias, marco legal y ejecución de la genérica 2.6, adquisición de activos financieros con formato de proyecto de inversión pública. El PI1-2, clasificación funcional del marco legal y ejecución del proyecto de inversión pública, el PI3, distribución geográfica del marco legal y ejecución del proyecto de inversión pública. Obviamente, hay que hacer los análisis y comentarios al presupuesto de inversión y metas físicas por cada proyecto. Por ejemplo, les muestro o les estoy presentando una nota que se ha puesto como modelo en la guía justamente que forma parte del instructivo para la preparación de información presupuestaria, ¿correcto? Entonces, les pido por favor que revisen esta información para que, valga la redundancia, se pueda hacer en este proceso de cierre 2021 que está en curso las mejores revelaciones para el entendimiento y recuerden que esta información nosotros la tomamos para efecto de integración y consolidación de la cuenta general de la república. por eso es necesario que se hagan todos los esfuerzos requeridos para hacer las mejores revelaciones correspondientes. En lo que respecta a las disposiciones para la presentación de la información, aquí hay que tener en cuenta que en relación a la presentación de informes de auditoría y avance de recomendaciones, se solicita en la directiva que se incluya como parte del proceso de rendición de cuentas el informe del avance y la implementación de las recomendaciones. En este caso, obviamente sin exceder el 31 de marzo del año en este caso en curso. Así también los informes de auditoría y financiera que son sujetos justamente a auditoría del proceso de rendición, también es necesario que envíen esta información como parte del paquete de rendición de cuentas. Es decir, todos los dictámenes financieros y presupuestarios de la auditoría 2021 también deberían ser incluidos como parte del paquete de reporte para efecto del proceso de rendición de cuentas. En el caso todavía estén en auditorías en proceso cuando justamente les toque hacer el proceso de rendición de cuentas, imagínense pues que a ustedes les toque el 15 o el 20 de marzo según el cronograma que hemos establecido y aún todavía el proceso de auditoría se encuentra en curso, el sistema sí les va a permitir enviar la información para efecto de rendición de cuentas, sin embargo, si ya se culminó y ya se cuentan con los informes que se requieren, es importante que se incluyan como parte del proceso de revisión de cuentas. A su vez, también, por la parte de estadísticas y las finanzas públicas, esta dirección puede requerir información complementaria, justamente es importante para qué se pide esta información. Recuerden que en la cuenta general de la red pública hay una sección relacionada a aspectos económicos, entonces, esta información que solicita la dirección de estadísticas y las finanzas públicas justamente sirve para poder preparar esta información. En lo que respecta al punto C de la agenda obligaciones y responsabilidades de los funcionarios, hay que tener en consideración que el proceso de cierre no solamente es una tarea del contador, como ya les comenté anteriormente, es un proceso que incluye también a la alta gerencia. En el caso de las empresas operativas y las otras formas organizativas, incluye el directorio, gerencia general, gerencia, administración y finanzas, contador general o jefe de factura equivalente y jefe de presupuesto. El incumplimiento, señores, genera responsabilidad administrativa funcional o la que corresponde. El procedimiento administrativo sancionador según lo que se ha dispuesto será iniciado por la autoridad administrativa competente respetando el debido proceso o el debido procedimiento. En lo que respecta a las empresas en liquidación y no operativas, hay obviamente quienes cumplen estas funciones y responsabilidades están bien los liquidadores, el gerente general o cargo equivalente, el titular o representante legal, el titular o representante legal que corresponde. ¿Correcto? También es importante indicar que los funcionarios sin excepción deben proveer a las oficinas de contabilidad la información correspondiente justamente para la preparación de la información financiera. Es lo que en las acciones preliminarias les comentaba. Es necesario que se entienda que el proceso de cierre no es solamente una tarea de contabilidad, sino de todas las áreas que están involucradas en la generación de información financiera y presupuestaria. También es importante recalcar que la condición de omisa no exime al titular de la entidad de disponer la inmediata remisión de la información contable a la DGCP, o sea, a nosotros, para la elaboración de la cuenta general de la República. Es decir, si alguna entidad por casos excepcionales o extremadamente raros, ¿no?, quede en una situación de omisa, valga la redundancia, en casos excepcionales o extremadamente raros, quede en una situación de omisa, el titular de la entidad tiene la obligación inmediatamente de disponer la inmediata remisión de dicha información financiera y presupuestaria. Plazos y medios de presentación como punto 7 de la agenda, aquí está, por ejemplo, el cronograma que se tiene que cumplir de forma anual, semestral, trimestral y mensual. Es importante aclarar que para fines del proceso de rendición de cuentas del año 2021, ya la Dirección General de Contabilidad Pública ha publicado los cronogramas que cada una de las empresas tiene que cumplir para efecto de este cierre del año en curso, ¿correcto? Me refiero al 2021. Según cronograma, que no debe exceder obviamente el 31 de marzo, claro, la fecha máxima, incluso según el decreto legislativo, 1438 es el 31 de marzo, pero desde el punto de vista de la DGCP es necesario y era necesario establecer fechas específicas que no necesariamente tiene que ser el 31 de marzo, sino antes. Esto obviamente con fines de asegurar que los sistemas funcionen, digamos, no entren en un proceso de cuello de botella y esto genera algún tipo de incidencias y retrasos en el proceso de rendición de cuentas y obviamente ustedes entiendo que son profesionales sumamente calificados y que no están esperando pues la fecha del 31 de marzo o no van a esperar el 15 de marzo o el 20 de marzo para rendir cuentas. La rendición de cuentas ustedes a esta fecha ya la deberían tener lista. es inconcebible que una empresa esté llegando con las justas al cierre del año porque recuerden que ustedes durante el proceso del año tienen que efectuar cierres de manera recurrente. Para eso está obviamente la información trimestral, la información semestral y el cierre final de diciembre lo único que tendrían que hacer es ajustes específicos relacionados a temas de ese mes porque se entiende que el proceso de cierre contable me refiero a la información financiera intermedia tiene que justamente salvaguardar eso y evitar que esté concentrado todo el trabajo entre los meses de enero, febrero y marzo. Por eso entiendo y debería ser así que a esta fecha ya la información prácticamente está lista para ser reportada obviamente con ciertas conciliaciones que se tienen que hacer en el tema de operaciones recíprocas y todo ello pero en esencia la información ya debe estar lista para efecto del proceso de rendición de cuentas y me gustaría y les planteo este desafío que no esperen el último día que se ha establecido el cronograma para poder efectuar el proceso de rendición correcto si queremos mejorar situaciones tenemos que empezar por mejorar procesos y uno de los procesos fundamentales justamente es el proceso de rendición de cuenta donde se tienen que implementar los controles necesarios que les permita a ustedes contar con información oportuna para efectos de la preparación de la información presupuestaria y financiera ok para las entidades bueno consolidadoras como el caso de Fonaf y Cima ellos como tienen que consolidar información de las empresas individuales ahí según las disposiciones se permite enviar el consolidado el consolidado hasta el 15 de abril o hasta el 30 de abril del año siguiente o sea en este caso sería 15 de abril del año 2022 30 de abril del año 2022 son plazos máximos correcto en lo que respecta al tema semestral el primer semestre se presenta como fecha máxima 15 de agosto 2022 tipo de información financiera y presupuestaria tipo de envío presentación lo mismo son fechas máximas no se tiene que esperar el 15 de agosto para recién estar apurados enviando la información correcto porque se entiende que la información debería y tiene que ser oportuna por eso si les ponen 15 de agosto ustedes deberían estar reportando unos 5 días antes y así demuestran que están en capacidad de poder generar información oportuna obviamente porque se están realizando controles relacionados o controles claves relacionados a la generación de información presupuestaria y financiera que les permite contar con dicha información y aquí obviamente es importante el involucramiento de la alta gerencia también en lo que respecta al tema trimestral el primer trimestre tiene como fecha máxima 1 de junio 2022 tercer trimestre 14 de noviembre 2022 tipo de información financiera y presupuestal tipo de envío presentación y en lo que respecta a los mensuales enero y febrero vence el 1 de junio 2022 abril 13 de junio 2022 mayo 30 de junio 2022 julio 30 de agosto 2022 agosto 30 de septiembre 2022 octubre 30 de noviembre 2022 y noviembre 6 de enero 2023 y aquí es importante aclarar que no es necesario que ingresen el mes de diciembre varias empresas ahorita por ejemplo han ingresado la información del mes de diciembre recuerden que el mes de diciembre forma parte del proceso de rendición anual correcto así que es necesario que por favor cumplan estas disposiciones con el objetivo de asegurar un adecuado este incluso funcionamiento de los sistemas correcto bien entonces les he comentado los plazos de presentación máxima y el mi recomendación o la idea fuerza en este tema de los plazos de presentación es que no esperen el último momento no para presentar esta información son plazos máximos que quiere decir que ustedes pueden tener la información disponible haber efectuado su proceso de cierre y presentar la información con la suficiente anterioridad correcto bien los medios de presentación están relacionados por ejemplo en el tema de entidades empresas públicas bancos centrales de reserva de peruca pensiones militar policial otros fondos y encargos especiales información financiera y presupuestaria en el aplicativo CIAF módulo información financiera presupuestal en lo que respecta a la conciliación y generación de actos de operaciones recíprocas en el sistema de conciliación de operaciones recíprocas y lo que respecta a la presentación de información financiera y presupuestaria en el módulo de presentación digital de rendición de cuentos en lo que respecta a las empresas públicas operativas caja de pensiones militar policial y encargos policiales perdón y encargos especiales disculpen transferencias financieras se reportan en el CIAF módulo información financiera y presupuestal y en lo que respecta a la conciliación de transferencias financieras en el sistema de conciliación de transferencia financiera o más conocido como el CISTRAN esta información también obviamente la encuentran en la directiva de cierre y periodos intermedios que hemos emitido en lo que respecta al último punto de la agenda estaba relacionado al tema de la omisión de información financiera serán consideradas como misas las entidades que se encuentran en los casos obviamente siguientes aquellas que no cumplan con presentar la información requerida en los plazos establecidos y aquellas cuya información financiera obviamente está en calidad inconsistente e incompleta entonces para cerrar mi participación en este evento importantísimo comentarles por favor que hagan todos los esfuerzos requeridos para evitar justamente caer en esta condición de omisa y que se hagan todos los esfuerzos también relacionados para hacer un proceso de rendición de cuentas que cuente con información financiera presupuestaria con información financiera presupuestaria de calidad justamente para efectos de la elaboración del tomo en la cuenta general muchas gracias Ricardo y discúlpenme por el inconveniente técnico que tenías y Javier gracias de todas maneras muy agradecido por tus alcances en tu exposición y ahora esto como segunda parte de la exposición tenemos la presencia del señor Bruno Vera Sánchez quien actualmente se desempeña como director de la dirección de análisis y consolidación contable de la dirección general de contabilidad pública del ministerio de economía y finanzas quien nos expondrá sobre las mejoras y nuevas funcionalidades en el aplicativo de conciliación de operaciones recíprocas adelante Bruno gracias Ricardo un buen día con todos un gusto estar en este evento perfecto sí bueno como comentó Javier tenemos buenas noticias con respecto al aplicativo de operaciones recíprocas como ustedes saben es un aplicativo que ya tiene que ya tiene varios años de funcionamiento y no había tenido mejoras en los últimos años este digamos ejercicio 2021 cuando ustedes comiencen a hacer digamos sus actas de conciliación van a encontrar bastantes mejoras en este en este aplicativo si ustedes pueden apreciar aquí en la pantalla esta era la presentación anteriormente en donde un contador cuando entraba al aplicativo tenía esta esta interfase y básicamente para hacer actas de conciliación tenía que marcar una por una o sea cada acta de conciliación se suscribía de manera individual eso lo hemos cambiado con estas nuevas funciones para empezar tenemos aquí una columna la llamamos selección múltiple qué significa esto que ahora el contador cuando entra a este aplicativo va a poder seleccionar de manera múltiple las actas y firmarlas de manera masiva o sea si es que una entidad una empresa pública tiene 10 20 30 actas con diferentes entidades públicas y digamos esas no tienen diferencias las va a poder firmar de una sola vez o sea va a ser con un solo acto va a poder suscribir todas esas esas actas igual también se pueden firmar de manera masiva actas con diferencias la única el único tema que se tiene que considerar es que para cada diferencia se va a tener que se tiene que hacer la explicación de dicha diferencia pero igual una vez que se explican todas esas diferencias el contador va a poder suscribirlas de manera masiva ya no es necesario ir una por una entonces creemos que esto es un cambio importante porque va a facilitar digamos el trabajo del contador le va a reducir tiempo va a ser más dinámico y va a ser más amigable finalmente este aplicativo porque digamos en anterior capacitaciones que hemos tenido siempre los contadores nos mostraban un poco su incomodidad con este aplicativo porque generaba muchas molestias o muchos retrasos algunas funcionalidades nuevas también por ejemplo van a ser este este tema de cierre de actas generadas por ejemplo aquí que que información se va a poder filtrar todas las actas que están pendientes de generación todas las actas que están en presierres pendientes de explicación las que están en presierres ya cerradas se va a poder ver también las actas con cierres parciales y todas las actas cerradas esto se va a poder filtrar en este campo de aquí que dice nueva funcionalidad cierre de actas generadas o sea uno va a poder desplegar esta 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 funcionalidad y le va a salir esos campos en donde uno va a poder seleccionar en qué estado están las actas igual otra otra funcionalidad que se ha adicionado es que también se va a poder seleccionar a nivel de unidad ejecutora antes estos estos filtros solamente permitían a nivel de pliego ahora ya la búsqueda también va a poder ser a nivel de unidad ejecutora campos nuevos como esto de aquí antes como ustedes ven no se veía digamos los importes que tenían con las otras entidades recíprocas ahora sí hay tres campos donde se muestra el importe para cada acta el importe que se tiene con el importe propio el importe de la recíproca y la diferencia entonces aquí uno va a poder apreciar cuáles son las diferencias para cada acta cuáles no hay diferencias los importes la materialidad va a poder hacer filtro entonces creemos que esto es un paso importante para facilitar la elaboración de actas de conciliación porque consideramos que las actas no solamente es un tema administrativo sino que es un tema de análisis o sea que una empresa puede entrar a este aplicativo y pueda ver las cuentas por cobrar cuentas por pagar que tengan con otras entidades públicas le va a permitir le permite a la entidad digamos o la empresa poder sincerar sus cuentas creemos que el proceso de conciliación el comunicarse con el contador de letrida recíproca cuadrar los montos explicar las diferencias ayuda digamos finalmente a la empresa a tener su información mucho más digamos transparente mucho más actualizada con mejores análisis de cuenta y finalmente eso va a redundar en un estado en una cuenta general consolidada mucho más más apropiada más confiable o sea ustedes saben que finalmente todas estas actas que se elaboran generan que en la cuenta general se eliminen y la cuenta general muestre saldos netos básicamente los saldos que el estado tiene con terceros y no entre cuentas entre entidades y empresas públicas que finalmente eso no tiene un efecto para el estado entonces creemos que estas mejoras tienen ese fin de ayudar tanto a ustedes como usuarios y nosotros como elaboradores de la cuenta general otra mejora también importante que se ha establecido es este tema de los montos no informados antes el sistema cuando una entidad no informaba no generaba el acta o sea pongámoslo en este caso esta empresa este municipio con este fondo el municipio mostraba una cuenta por cobrar y el fondo mostraba un pasivo una cuenta por pagar en la municipalidad y el fondo una cuenta por cobrar entonces esto ambas entidades informaba entonces debería el sistema generar un acta ¿no es cierto? pero ¿qué pasaba? también estas entidades tenían otra operación en la cual una informaba el pasivo pero la otra no informaba la cuenta por cobrar solamente por este hecho de que una entidad no informaba un importe no se generaba acta por ninguna transacción entre ambas entidades o sea esto de aquí no generaba acta a pesar que había una operación que sí tenía reciprocidad ahora el sistema ya se ha mejorado y a pesar de que una entidad no informe algún importe de alguna transacción el acta se va a generar igual la única consideración que pone el sistema es que claro por esta moto informado la entidad va a tener que hacer su explicación pero eso no va a impedir que se genere el acta esto creemos que es un cambio importante porque va a permitir que más actas se generen y las empresas y entidades públicas van a poder conciliar otra mejora también importante para el análisis de los contadores es que se va a generar un Excel en forma tabular antes cuando se hacía selección en la pantalla no permitía ni siquiera bajar un Excel el sistema prácticamente ni siquiera en PDF el sistema no lo permitía ahora ustedes si van a poder generar un Excel en donde aparezcan todos estos campos aparezca digamos el importe que ustedes están informando la cuenta el número de cuenta va a aparecer la entidad recíproca su importe la diferencia y todo esto de manera ordenada en una hoja de trabajo esto también va a facilitar que ustedes también puedan bajar la información pueden trabajar hacer filtros ordenarla de mayor a menor hacer sumas en fin creemos que es también una herramienta importante para que ustedes puedan hacer su trabajo de forma más más adecuada esos son digamos los cambios más relevantes que estamos implementando en este ejercicio de cierre 2021 ya estas mejoras ya están digamos operativas ya entraron en funcionamiento este fin de semana entonces ahora que ustedes comiencen a hacer sus presentaciones de operaciones recíprocas y entren al aplicativo ya van a poder digamos tener el acceso a estas a estas nuevas cambios y mejoras que el objetivo es que facilite su trabajo eso es digamos no quiero quitarle más tiempo igual cualquier duda que tengan sobre estos temas la idea es que se comuniquen con sus sectoristas de línea o con los sectoristas de la dirección de análisis y consolidación que gustosamente lo vamos a apoyar te doy pase Ricardo creo que hay algunas preguntas de algunos participantes muchas gracias gracias Bruno gracias por todos los alcances gracias por todos los alcances que nos has dado en estas mejoras y cambios realizados para agilizar la conciliación de las operaciones recíprocas de las empresas y entidades públicas también es preciso indicar que la DGCP cada año en el proceso de conciliación de los estados financieros del sector público viene robando realizar un mayor monto de eliminaciones producto de las operaciones recíprocas y estas son las que sirven de insumo digamos para que pueda realizarse una mejor consolidación de los estados financieros del sector público a continuación tenemos algunas preguntas que han venido y vamos a formularlos a Javier Javier por favor este atento hay algunas consultas que quisiéramos transmitirte para que nos pueda dar unos alcances una consulta dice ¿cómo se debe registrar presupuestalmente las transferencias financieras efectuadas el mismo 31 de diciembre de 2021 por el día transferente sin embargo estas no han sido recibidas en los primeros días del año 2022 bien gracias por la consulta a veces este es un tema recurrente que se genera justamente en el cierre del año estas se deben registrar presupuestalmente en el año 2022 recuerden desde el punto de vista de ejecución de ingresos los los ingresos ejecutados se reconocen cuando se perciben correcto es decir si la transferencia se dio el mismo 31 diciembre de 2021 pero el recurso se recibe el año siguiente se debe registrar en este caso en el año siguiente o sea en el año 2022 correcto sin embargo es importante hacer la predicción que para efectos financieros ojo ahí si ese ingreso debería registrarse en el año 2021 porque porque desde el punto de vista del devengado financiero las transacciones se registran cuando ocurren independientemente de su cobro o de su pago correcto o sea esta respuesta tiene dos dos esta consulta tiene dos respuestas importantes desde el punto de vista del presupuesto sería en el año 2022 se realizó el 31 de diciembre de 2021 con la resolución nos sale la resolución o el dispositivo y la entidad lo recibe o la empresa recibe el recurso el 2, 3, 4, 5 enero de 2022 se tiene que registrar como parte del año 2022 sin embargo para efecto de los ingresos financieros desde el punto de vista del devengado financiero valga la redundancia se tendría que registrar como ingreso del año 2021 2021 ok gracias está bien otra consulta también indica las políticas contables establecidas por una empresa deben ser aprobadas por la DXP esa es la siguiente consulta ok cada empresa debe definir sus propias políticas contables que permitan presentar de forma fidedigna la situación financiera el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad recuerden que hemos estado explicando durante la exposición que por ejemplo en el caso de las empresas operativas no financieras deben aplicar las normas internacional de información financiera en ese sentido o las NIF en ese sentido las políticas que desarrolla o que realiza la empresa tienen que estar justamente en cumplimiento de este marco contable en conclusión son las empresas basadas en este marco contable las que tienen que realizar sus políticas contables o preparar sus políticas contables gracias gracias javier por el alcance otra consulta también es pregunta la dxp ha publicado un cronograma con fechas específicas de plazo para la rendición de cuentas del cierre 2021 sin embargo la directiva establece como fecha de plazo máximo el 31 de marzo cuál es la fecha a la que debemos sujetarnos pregunta claro una pregunta muy interesante nosotros hemos publicado cronogramas específicos para que las empresas justamente puedan cumplirlos en ese sentido tienen que sujetarse a las fechas que se han establecido en los cronogramas que ha publicado la dirección general de contabilidad pública correcto ok javier si otra pregunta también es siendo una entidad prestadora de servicios de saneamiento qué marco de información financiera debo aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas internacionales de información financiera interesante pregunta justamente en base a lo que hemos expuesto de forma contundente la respuesta es tienen que aplicar las normas internacionales de información financiera pero no basta solamente con que el año pasado hayan dicho PSG y este año para cumplir con la directiva digan estamos en no se tiene que hacer un diagnóstico para identificar las brechas que existen en el marco contable que han estado aplicando que vienen aplicando y este marco de la NIF en base a esas brechas de ser materiales se tienen que efectuar los ajustes correspondientes y seguir los requisitos técnicos que establece por ejemplo NIF1 donde se indica que tiene que identificarse el año de adopción en este caso imagínense que al 31 diciembre 2022 se establezca como año de adopción una vez que se identifique el año de adopción inmediatamente se tiene que identificar el año de transición que en este caso en particular sería el primero de enero 2021 o el 31 de diciembre 2020 siempre por lo general se da dos años antes la transición que quiere decir que el punto de vista técnico todos los ajustes que se tengan que efectuar por justamente acortar estas brechas se tienen que efectuar en la fecha de transición en este caso en particular en el ejemplo que les estoy dando si se identifica como año de adopción 31 de diciembre de 2022 la fecha de transición se tenía se tendría que identificar por ejemplo como la del primero de enero 2021 o 31 de diciembre de 2020 ahí se tienen que hacer todos los ajustes relacionados a la adopción a NIF efectivamente eso está normado en la NIF 1 adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera y digamos que eso es lo que hay en estas normas el que está hacer los lineamientos para la adopción de las de las NIF una última pregunta tenemos aquí la pregunta es la siguiente ¿qué sucede si una empresa tiene que corregir errores de años anteriores tendría que corregir los estados financieros del año anterior que ya fueron presentados previamente a la DGCP pregunta muy buena pregunta para efecto de la entidad los estados financieros deben reexpresarse siempre que sea para corregir es importante esto errores materiales de años anteriores y esto obviamente en cumplimiento de la NIC 8 de la NIC 8 ok sin embargo los estados financieros que ya fueron presentados en la rendición de cuentas del año anterior y que serán comparativos para efectos de rendición de cuentas no deben modificarse correcto por ejemplo para efectos de rendición de cuentas del año 2021 si surgiese un error material de años anteriores hay que reexpresar obviamente la información de los años anteriores sin embargo para efectos de rendición de cuentas se tiene que respetar lo que se reportó en el 31 diciembre 2020 para este año 2021 este gracias gracias por el alcance Javier esas son todas las preguntas que tenemos acá en la mesa y nuevamente te agradezco tus comentarios y las precisiones que nos has dado creo que con esto ya vamos a dar por finalizado esta jornada de capacitación no sin antes agradecer por la asistencia de cada uno de ustedes a esta exposición esperamos haber contribuido a un mayor conocimiento respecto a la normatividad contable de preparación y presentación de información que emite digamos la DGCP asimismo recordarles también que si tuvieran dudas sobre la preparación y presentación de información así como por incidentes informáticos que puedan tener en el uso de los aplicativos se pueden comunicar con sus sectoristas asignados y para que los puedan apoyar también de tener consultas técnicas que remitan a la DGCP como órgano rector en materia contable pueden formular sus consultas de acuerdo a lo establecido en la resolución directoral 0014 publicada el 7 de agosto de 2020 donde se aprueban los lineamientos para la presentación y atención de consultas en materia contable de la DGCP muy agradecido nuevamente por su asistencia y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias y buenos días a cada uno de ustedes de la DGCP 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 de la DGCP